¡Upa! Bueno, hemos llegado a la Galería Paraíso. Aquí encontramos los jeans. Hay algunos que les gustan así simples y otros que les gusta rasgado. Bueno, acá estamos en Bogues Jeans. Mira este, rasgado, hay así llanitos. Me imagino que hay unos que sacan potitos, ¿o no? Sí, todos, Leina, todos sacan potitos. Todos levantan el potito. ¡Ay, qué divertido! Yo quiero, yo quiero. A ver, enséñame cuál es el que más te sale, flaca. ¡Ah, los famosos pitillos, así pegaditos abajo, mira! ¡Ah, este me gusta! A ver, este de acá está chévere. A ver. ¡Ah, este está mostrazo! A partir de tres jeans ya te cuesta 47. ¿Puedes creer? ¿47 soles? ¡Ah, no! ¡Dame todos los jeans! Es infaltable buscar ropa para bebitos y sobre todo ahora mi hermanita Valentina que ha nacido así toda chiquitita. Y aquí tenemos la marca Cuculí. ¡Mira, mira esos chiquititos! No, pero mira esto. Mira qué lindo. Yo necesito que me digas el precio que viene esto con su pantaloncito y su gorrito. ¿Cuánto está? Ese es hilo tacto algodón, este vale 62, el precio de unidad por mayor 48. Mira chiquitito, qué lindo. Algún día, algún día compraré para mi hijo. Rosadita, qué lindo. ¿Qué es lo que más te sale? Para media temporada, que es algodón, es algodón plus nacional, todo 100% antialérgico. Temporada de media sesión en algodón pima. Mira, todo ese conjunto, ¿cuánto está ese conjunto? 162 soles, este vale. Mira, mira, está con sus zapatitos, su bolito, su bolito. Ah, no. Está lindo, ¿ah? Hermoso. Y esa tienda para bebitos, así que me voy feliz para llevarle mi regalo a Valentina de la tienda Cuculí. Bueno, después de tanta caminada y buscar ropa, jeans, zapatos, accesorios en amarras, a uno le entra el hambrecito, pues, ¿sí o no? Aquí están las carretillas en amarras, lo mejor, lo más rico, lo más limpio y lo más barato. Mejores sándwiches que hay aquí en amarras, de jamón, lechón o pavo. ¿Sí o no, señito? ¿Qué como yo siempre? Jamoncito y de pavito. Sí, y a veces, ¿cómo te lo pido? ¿Sin pan? Sin pancito, pura pulpa. Para no engordar, pues. Qué rico, lo oí. Para un poquito engordar, un poquito más, lo voy a meter un poco de mayonesita. Bien light hoy día estoy. Espectacular cómo se pide presentito. Y si no te llenaste y justo acaba de salir el solcito, ¿qué te provoca ver cuando sale el sol? Un rico cevichito. Y de carretilla, más rico todavía. Me voy a la mesa. Delicioso. Si no te gusta la comida de la costa, también tenemos comida de la selva. Tacacho con cecina y el ñuto, que es lo que a mí me encanta. Uf, tienen que probarlo, es demasiado. Además, dame uno porque me fascina. A ver, son bolitos de yuca. No sé lo espectacular que es. Es medio dulcecito, así. A ver. Me fascina. Me dio toda mi punta. ¿Ya? Uy, Dios. La barriga. Uy, ya estoy llena. Pero el infaltable chicharrón, no me lo pierdo, pero ni de casualidad. Chicharrón con la cusqueñita. Bien servidito, ¿no? A ver, como a mí me gusta. Uy, miren esto. Con chifles, con quesito fresco, pura carnecita. Ay, no, Dios mío. Hoy día ya no llego a combate, creo, ¿ah? Ah, con su solterito, con su solterito. Y a ver, ¿cómo está su porción? A cinco, ocho y diez. Me voy a meter una probadita primero, ¿no? No. ¿Quieren chicharrón? ¿Quieren? ¿Eh? Sí. Cinco soles, ¿ah? Vamos, vamos. Y no engorda, es light. Es light. Cuéntanos, ¿qué postres tiene? Tengo mamita la mazamorra y la roculeche, la leche asada, los postres, que son los caprichos, el herraje, la tartaleta y el pay de limón. ¿Cuánto está más o menos a ver esta tortita? Cuatro soles la prosión. ¿El combinado, el famoso combinado? Dos cincuenta. Cuéntales, ¿qué es lo que yo te pido siempre? El arroz con leche con harta leche en descre. Uy, no me... Es muy bolosa eso. No me delates. Uy, qué vergüenza. No, mentira. Uy, mira. Esto yo me derrito, pero el arroz con leche, con extra leche condensada. No puedo. ¿Qué hago? Te doy el micro para seguir comiendo. Y a Piero y Roxana. Los comprometo que un día vengan de paseo conmigo a gamarra y comamos aquí en las carretillas y nos vamos de shopping. ¿Qué les parece? Mirá. 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 Mirá.